Cuando del chavismo se trata, las palabras golpista, militar y castrismo son las claves de la desgracia ocasionada por el sistema criminal y por su líder principal, la mortadela galáctica. Hugo Chávez desde el principio de su atentado contra el estado de derecho de aquella Venezuela contó con cómplices, muchos de ellos hoy impunes y disfrutando de los beneficios del cartel. Ronald Blanco La Cruz es uno de estos criminales golpistas que acompañó al militar resentido en su hazaña por acabar con todo lo existente de aquel país que hoy lamentablemente no existe. Porque ha sido usurpada la autoridad, la única forma, la única forma hermanos, que puedan salir del presidente y nombrar a un presidente provisorio es sencillamente que el presidente Chávez haya renunciado. Y yo quiero que el pueblo de Venezuela, el pueblo bolivariano de Venezuela, pida a esta junta ilegal la renuncia de Chávez, para que el pueblo la conozca y le pido a los medios de comunicación que pidan la renuncia de Chávez. Es importante, porque si no hay renuncia de Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Ahora, si por el contrario, 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 el presidente Hugo Chávez a quien amo profundamente, soy de su proceso y soy solidario en donde esté y Dios me permita en el día de hoy reunirme con Chávez, Dios me lo permita. Chávez es el presidente constitucional que ha sido electo por el pueblo y el pueblo debe defender la democracia. Ok, si el presidente Chávez, porque no sabemos, un gobernador y no le han permitido que el presidente hable con los gobernadores, entonces, sencillamente, el presidente provisorio debe ser designado por la Asamblea Nacional y no puede ser puesto por un general traidor, un general traidor que estuvo con Chávez y cuando la cosa se puso difícil, se fue con el mejor postor. Esto es un golpe de Estado, Venezuela. Esto es un golpe de Estado. Bienvenidos a otra entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy, Ronald Blanco La Cruz, golpista y castrista. Castrista. Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de cuatro... Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia, muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa... La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Ronald Blanco La Cruz nació en Caracas el 12 de abril de 1959. Es un militar golpista desde sus inicios y supuesto político y profesor universitario. Egresado como subteniente de la Academia Militar de Venezuela en la promoción Teniente Pedro Camejo de 1981. Es el primero de su promoción. Se graduó con el grado de Alférez Mayor número 1, de un total de 73 egresados. Como subteniente inicia su supuesta carrera militar en el cuartel Bolívar del estado Táchira. Y como teniente se desempeña como profesor en la Academia Militar. Posteriormente es captado para unirse al movimiento criminal bolivariano Revolucionario 200, encabezado por el golpista resentido Hugo Chávez Frías. Y allí inicia su carrera criminal contra la democracia. Sí, efectivamente, el comandante siempre nos dio el ejemplo. Yo pienso que, yo lo conocí en la Academia Militar, siendo él un teniente, un capitán, y uno apenas un cadete de primer año. Y siempre nos movió su ejemplo. Primero, la defensa de lo nuestro. Por eso creo que el mejor nombre que se le da el 4 de febrero es el Día de la Dignidad. Estar orgulloso de lo que somos. Y no querer ser de otro país. O no querer siempre estar añorando. Si yo estuviera allá en Miami, si yo estuviera en los brindos, en los barriales. Sí, exacto. Si no, bueno... Ni asumir culturas que no son nuestras. Que no son nuestras. Tener conciencia. Y el presidente siempre, siempre defendió lo nuestro. O sea, yo lo oía en un discurso político. Y recordaba, en el patio de armas de la Academia, él reunido con nosotros, él era un luchador contra la corrupción. Un tema que el 4 de febrero se fue una bandera. Por participación popular, fueron como las banderas que izamos como nosotros. Ese conocimiento de partido no lo teníamos. Porque veníamos, era de la Fuerza Armada. Pero sí el conocimiento del amor a la patria y todas estas cosas. La bandera que se alzó era la lucha contra la corrupción. Por participación popular. O sea, efectivamente, en el gobierno del presidente Chávez se hizo mucho por participación popular. Hoy sigue siendo un gran desafío. Todavía, ¿no? La lucha contra la corrupción. Es una necesidad. O sea, hay que reconocer que solo tú puedes conocer a una persona cuando le das poder. Y entonces ahí conocerás quién es de verdad. Más tarde es protagonista junto a Chávez del primer intento de golpe de estado del 92. El fracaso de la rebelión lo lleva a la cárcel y después de ser sobreseído, abandona su inmerecida carrera militar con el grado de capitán. De ahí en adelante, solo ha ejercido como criminal chavista. Creo que delinea nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela y creo en una rectoría participativa y protagónica. en la disciplina, el cumplimiento de la misión y el bienestar del equipo de trabajo. Creo profundamente que la palabra motiva, pero el ejemplo convence. Seamos como Chávez aferrémonos a Cristo, como él nos decía y cumplamos entre todos la misión que hemos recibido. Este maligno, pérfido y perverso personaje, licenciado en ciencias y artes militares, es además magíster en relaciones internacionales por la Troy University de los Estados Unidos, sí, del imperio. Allí también ocupó el primer lugar de su promoción. De igual manera, es magíster en gerencia de empresas por la Universidad Experimental del Táchira, donde egresa como el más aventajado estudiante. El talento sin probidad es un azote, decía Bolívar. Este canalla fue elegido en el año 98, constituyentista por el Estado Táchira, junto con la Fosforito Iris Varela, Temis Tocles Salazar y Samuel López, todos representantes del Movimiento Quinta República. En el año 2000, el candidato del MBR para la gobernación de Táchira, Leonardo Salcedo, se retira, y Blanco, quien para ese entonces era candidato a la gobernación por el Partido Patria para Todos, asume el liderazgo pro Chávez en la región, ganando posteriormente en unas elecciones impugnadas por el candidato de Copé y Sergio Omar Calderón, el cura Calderón, aludiendo al hecho de que a Blanco la Cruz se le adjudicaron los votos del MBR, aunque el Consejo Nacional Electoral previamente se había manifestado contra esta posibilidad. Este delincuente también ejerció funciones como embajador de Venezuela en Cuba, y por esta razón dice ser también diplomático de carrera del chavismo. Durante años, este golpista curruña de la Mortadela Galáctica ha defendido sus acciones golpistas. 20 años que han pasado desde ese día en que la juventud militar decidió apoyar al pueblo que había sido masacrado el 27 de febrero. Realmente, nuestro pueblo, inspirado en las ideas bolivarianas, siempre empleó las armas para la independencia, empleó las armas para defender las garantías sociales, y sobre todo, siempre llamó la atención que maldito el soldado que empuñara las armas contra su pueblo. Fue una inspiración bolivariana, y por supuesto, cuando se da esta situación y se reprime al pueblo de esa manera, que fue engañado en la oferta electoral, porque eso también hay que decirlo, que nos llevó en la constituyente a establecer un artículo donde los que tuvieran participación de un cargo de elección popular debían rendir cuentas públicas, porque es que presentaban una oferta electoral engañosa. Sí, Pérez prometió, digamos, volver a la bonanza de la ciudad. Volver a la bonanza y hace todo lo contrario. Y como no puede ser de otra forma, por supuesto, claro que sí defiende el supuesto legado de Chávez. Eso es lo que siempre debemos defender, la independencia y la soberanía de nuestra patria. Y el comandante Hugo Chávez, estoy seguro que nuestro país sorteará todas las dificultades que aparezcan por el camino y se pondrá la institucionalidad y dentro de su marco algo que tenemos que cuidar muchísimo, la paz nacional. Lo decía con amor y con profundo conocimiento de lo que decía, de lo que expresaba. Bueno, eso es la paz. La paz es que no haya conflicto, que no haya conflicto interno ni externo. Está en la constitución, está en la constitución, una constitución creada por la revolución bolivariana que le dieron un golpe de estado en el 2002 y que pudo reponerse la única constitución que ha sido refrendada por el pueblo y ahí lo recoge. La paz internacional, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Pero también se ha atrevido a hablar de seguridad sin conocer del tema. Sí, cuando tomamos el tema de la seguridad y nos unimos todos porque tenemos resultados cuando se une la policía nacional, la policía estadal, la municipal, sin ver el color político del alcaldía o de la gobernación, hay excelentes resultados. Por ejemplo, nosotros que siempre estamos viendo estadísticas, vemos estados, estos días estamos refiriendo unas estadísticas y veíamos el mejoramiento que ha tenido, por ejemplo, el estado Táchira, que es un estado fronterizo que cualquiera dice, pero, bueno, ha mejorado en sus índices de seguridad y de verdad que como yo goberné ese estado, yo decía, oye, Bien Madre está haciendo un excelente trabajo para lograr estos números que se están viendo y lo comenté en varios sitios porque la frontera tiene muchísimos problemas paramilitares y todo, bueno, si él logra esa unión nacional, regional y municipal, los resultados se ven porque todos trabajamos como un equipo y sabemos que un delincuente puede atacar tanto a un chavista como a un tichavista, o sea, el problema de la seguridad es un problema de todo. Actualmente, Blanco La Cruz es rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad desde el año 2014 donde reemplazó a Soraya Elashkar. Blanco La Cruz Aunque seas castrista y disfrutes de beneficios gracias al régimen criminal del que fuiste y eres parte desde sus inicios, a ti también te llegará la justicia y más temprano que tarde te irás al infierno junto a tu líder mortadela galáctica que se murió y no volverá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.